Hola amigos enterados, les contamos que estuvimos en el lanzamiento del Honor X7 y Honor X8 en Perú, equipos que ya se encuentran a la venta en el mercado peruano. Amigos y amigas enterados, es un placer estar con ustedes esta vez para una noche extraordinaria junto al Honor X8 y el Honor X7, dos equipos que hemos presentado aquí a nivel local y que estoy seguro se van a convertir en los favoritos del público peruano, ¿por qué? porque tienen características que sobresalen, por ejemplo, una de ellas en el Honor X8 es que vamos a tener un equipo liviano, muy ligero, 177 gramos, imaginen su billetera o imaginen un set de maquillaje en el bolsillo o en la bolsa, eso va a pesar más que este equipo, además una pantalla de 6.7 pulgadas para poder disfrutar de contenidos, con unos bordes que solamente miden 1.1 milímetros, así de sencillo, una tarjeta de crédito es más ancha que estos bordes. Otra cosa importante es que desde luego en ambos equipos vamos a encontrar los servicios móviles de Google, para poder descargar nuestras aplicaciones, nuestros juegos y hacer todo lo que queremos de forma directa y rápida. Si es que hablamos de rapidez, vamos a tener una carga súper rápida porque tenemos el Honor Super Charge de 22.5 watts que va a alimentar precisamente a esta batería de 4.000 mil amperios para que en 10 minutos podamos tener tranquilamente 3 horas de video en consumo. Así que ya lo ven, el Honor X8 llegó para convertirse en uno de los favoritos y llegó con el hermanito menor que también trae características importantes, por ejemplo, una cámara cuádruple de 64 megapíxeles que nos va a permitir tener fotografías interesantes y una de selfies de 8. Los colores además también nos hemos preocupado, si bien ahorita tengo el negro interestelar en mano, tenemos también otros colores sumamente atractivos que estoy seguro los van a sorprender. ¿Dónde los vamos a encontrar? En Entel, en Claro, en las tiendas oficiales de Líneo Mercado Libre, juntos, además en nuestras tiendas físicas en Honor en Mega Plaza, Mall Aventura Santanita, Mall del Sur y desde luego también en Ripley y Falabella. En todos esos puntos además nos vamos a llevar de regalo un parlante para poder escuchar nuestra música o nuestros contenidos de forma amplia. Ya lo saben desde ya, desde hoy ya está a la venta y tiene unos preciazos, así que vayan a buscar en qué lugar les conviene más. ¡Gracias!